Muy bien, una cuarenta minutos de la tarde, sigues escuchando partidazos y por fin logramos conectarnos, como habíamos dicho, sorteamos un poco de dificultades de temas de luz, electricidad, como siempre nos acompaña en este país, pero logramos conectarnos con el coro de manos blancas del Sistema Nacional de Orquestas y eso suena de fondo Coldplay con su nueva canción. Feel Like I'm Falling In Love es el nuevo sencillo de Coldplay que está incluido, es el primer sencillo, el nuevo disco que saldrá en octubre y este video, este tema está acompañado de un video. En este video participan personas sordas interpretando el tema en lengua de señas y buena parte de lo que ven en el video de Coldplay es el coro de manos blancas del Sistema de Orquestas de Venezuela de Barquisimeto que a través de la Dudamel Foundation lograron y llegaron y fueron tomados en cuenta para estar en este proyecto, nos parece una maravilla. Están con nosotros conectados desde Barquisimeto, Jesús López y Don Anín Castillo, personas sordas, miembros del coro de manos blancas, está María Estefanía Prieto, quien nos ayuda como directora e intérprete de lengua de señas y también el director artístico musical Luis Chinchilla, así que bienvenidos. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, saludos, ¿cómo están por ahí? Agradecido de verdad de esta invitación y bueno, pese a todo lo que hemos pasado en estos momenticos, ya estamos aquí, estamos presentes y bueno, contentos de poder contarles la experiencia que tuvimos y bueno, la satisfacción de haber compartido esta experiencia tan bonita. Claro, y queremos preguntarles tantas cosas y queremos aprovechar el tiempo, pero la primera gran pregunta que fuera de esta entrevista le decíamos, tenemos entendido que hubiera sido el link Dudamel, pero ¿cómo fue esa conexión entre ustedes y esta banda, una de las bandas más importantes de la música mundial? ¿Y cómo fue guardar el secreto? Sí, claro, nosotros tampoco, nosotros comenzamos una gira, nosotros estuvimos convocados a hacer una gira de una ópera que se llama Fidelio, la ópera Fidelio la estaba dirigiendo el maestro Gustavo Dudamel, es la primera ópera que se está haciendo ahorita con integrantes sordos, o sea, nosotros fuimos en representación del sistema de orquesta a hacer esa ópera con el coro menos blanca con algunos integrantes sordos, esa ópera tuvo gira en Los Ángeles, después de Los Ángeles salimos a Barcelona, seguimos posteriormente París y terminamos en Londres, fue una gran satisfacción poder participar allí porque es la primera ópera de integración de la persona sorda a hacer música, para hacer música el concepto es que tú tienes que tener oídos, entonces ¿cómo hace una persona sorda para hacer música? Y bueno, eso fue una revolución en todos estos países porque no se esperaban que esa puesta en escena que fue creada precisamente por el maestro Gustavo Dudamel y el maestro Alberto Arvelo, él como director de películas también hizo esta dirección artística de la ópera. Y de ahí aparece la posibilidad de trabajar con Coldplay. Claro, en el concierto que tuvimos en Los Ángeles, él tiene, Chris Martin tiene mucha conexión con el maestro Gustavo y fue invitado a ver ese concierto en Los Ángeles y él se acercó hasta allá y Chris Martin estuvo allí, compartió con nosotros, nosotros lo conocimos, bueno emocionados de haberlo conocido y de que él estuviese viendo nuestro concierto. Pero hasta allí llegó todo y nos fuimos casi que hasta la llegada a Londres, París, Londres, donde nos dicen, nos reúnen, nos llaman a los directivos y nos dicen queremos hablar con ustedes y nos dicen, cuéntanos qué pasa. Aquí tengo a la gente, a la productora de Coldplay que quiere que ustedes sean parte del próximo video musical que se va a sacar. Nosotros no creíamos porque eso fue así tan rápido, eso fue de la nada. Y nosotros, ¿y eso por qué? ¿A qué se debe? Y me dicen, no, Chris Martin estuvo en el concierto de Los Ángeles y en el momento que los vio en el escena dijo, yo los quiero a ellos en mi video. O sea, que las tomas que vemos de la banda, las tomas que vemos del coro y de la banda estaban juntos. Sí, correcto. En esas tomas, nosotros hicimos, viajamos de Londres, en vez de retornar a Venezuela, tuvimos que ir a Atenas, fuimos a Grecia, Atenas, porque allí se iba a filmar el video. Qué belleza. En Londres tuvimos que recibir la música, trabajarla, hacer la interpretación del inglés al español y después la lengua de señas venezolana y montarnos ese trabajo. Ok, porque aquí, perdón, perdón, porque para aclarar algo, porque me va a impresionar creo que el doble. O sea, estamos hablando de que el video de Coldplay está en lengua de señas venezolano. Correcto. ¡Wow! Claro. Ahí está. Hay una parte que está en su mayoría en lengua de señas americana porque lo dirigió la coreógrafa y músico sordo, Natasha Philly, que es la chica que está ahí. Que aparece como protagonista en primer plano, claro. Correcto. Ella era la que iba a estar en su primer momento haciendo todo el video. La sorpresa para nosotros fue que al momento que nos vio Chris dijo que quería incorporarnos a ese video. ¡Qué bello! ¡Wow! Entonces ella ya había hecho ese trabajo en lengua de señas americana, pero al momento incorporando nosotros y recibir esa música tuvimos que hacer también la traducción para que los muchachos entendiesen y también agregar nuestro club como venezolano y como participantes en el video. Ok. Y ahí los coros prácticamente están, que hacen los chicos del Coro Manos Blancas, son en español. ¡Qué maravilloso! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito! Bueno, y yo quiero hacer un ejercicio que sin duda es poco común en la radio. De conversar un rato con los muchachos que estuvieron ahí, ¿cómo se sienten? Si pudieron imaginarse en algún momento de sus vidas, ya me imagino que estar, por ejemplo, interpretando en una gira mundial, una ópera, ya es un logro increíble. Pero ¿cómo se sienten ustedes, muchachos, de decir, yo estuve en un video con Coldplay aquí y nos invitaron? ¿Cómo se sienten, muchachos? En este momento, Dodanín y Jesús reciben, están recibiendo la interpretación de la pregunta. Ellos responderán y María Estefanía nos ayuda y el profe también nos ayuda para reinterpretar para atrás esto. Exacto. Sí, bueno, y mientras se prepara la respuesta, tenemos que invitarlos, por ejemplo, a que vayan viendo, por ejemplo, el Mundo Huérrez en vivo. Ahí está la transmisión de esta entrevista, nos pueden ver ahí, nos dan like, si tienen alguna pregunta, pues bienvenida sea. Pero eso, quiero saber cómo se sienten los muchachos. Ahí están en este momento recibiendo y ya están dándonos respuestas. ¡Qué maravilloso! Pues tal vez, bien, Jesús contesta. Bueno, la presentación, en primer lugar, para ir a esa gira mundial que fue a distintos lugares y que Chris Martin nos viera por primera vez, que tuviese contacto con nosotros durante la ópera, con nosotros como sordos. Y después, cuando nos invitaron, que llegamos a Londres, que tuvimos el último concierto, y que nos presentaron que había un nuevo proyecto que iba a ser una presentación muy breve. Todos los sordos, cuando recibimos esa información, nos sorprendimos tanto, porque fue un proyecto nuevo para realizar ingresos. Y todos estamos pensando, ¿cómo va a ser eso posible? Que nosotros, después de hacer este proyecto de Fidelio, nos presenten una oportunidad de hacer una música de manera distinta. Y fue maravilloso porque fue algo que nos impulsó a estudiar en un trabajo diferente a la experiencia de Fidelio. Ahora, ha sido un trabajo de muy pocos días, tuvimos que prepararlo muy pocos días, y memorizar algo, y tuvimos que concentrarnos bastante, y el momento en que nos encontramos con Natalia, que fue nuestra profesora, y que pudimos hacer ese intercambio, y aprendizaje en esos lugares asombrosos, como el odio de Herodes en Atenas, fue muy emocionante. Y esa experiencia de aprendizaje, de memorizar, de empoderamiento hacia nosotros, por parte tanto de Chris Martin y Gold Play, como de Natalia, fue algo, un sueño que estaba por encima de lo que nosotros pensábamos, y haber ido a tantas cosas y tener tantos logros, fue maravilloso. De verdad, le agradezco mucho a Chris Martin y al grupo Gold Play. Es una maravilla poder conversar con ustedes, lamentablemente se nos queda corto el tiempo, y nos da un dolor real, porque se va la hora nacional, además que en esta hora nos estaban escuchando también de Walter Marquisimeto. Es verdad, que poderoso, como no lo dijimos para el que no ha visto el video, ver esta infraestructura como de anfiteatro ateniense, es una locura. Bueno, quedan pendientes de ver el video, nosotros quedaremos pendientes de volver a conversar con ustedes en algún momento donde la luz nos permita tener una conversa más amplia, pero la verdad estamos muy honrados de haberlos recibido por acá en partidazos y tienen las puertas abiertas siempre, muchachos. Este es su casa, es un placer para nosotros haber tenido a Jesús López, Dodanín Castillo, integrantes, personas sordas del Coro de Manos Blancas, está también María Estefanía Prieto, directora e intérprete de Lengua de Señas, y el director artístico musical Luis Chinchilla, son venezolanos y está en español, parte de lo que ven en el nuevo video de Coldplay, así que por favor pasen y veanlo con orgullo porque además está en Lengua de Señas venezolana. Perfecto, muchachos. Despedimos la primera hora. Muchas gracias por visitarnos, nosotros corremos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Volvemos en breve.